Hola, hola, koalites, bienvenidos un día más a este nuestro canal y hoy os voy a traer un vídeo que a todos os puede interesar porque es muy bueno y se llama trucos para estudiar mejor. Os voy a poner 10 trucos que a mí me han funcionado y nada, espero que os guste y sobre todo que os sirva. Si todavía no estás suscrito, te invito a que te suscribas porque en este canal hay contenido de todo tipo y sé que alguno te va a gustar, así que te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que te notifique siempre de un vídeo que yo suba. Y por cierto, si te interesa este vídeo no dudes quedarte hasta el final. ¡Dentro vídeo! El primer truco es el que más me ha servido y del que más he aprendido y es el de no memorices, entiende. ¿Por qué? Bueno, pues yo te lo voy a decir. Porque si tú llegas al examen y te has aprendido las cosas de memoria sin entender nada, va a llegar un momento que vayas a poner una frase y dentro de esa frase haya una palabrita que a lo mejor no hayas entendido y te hayas aprendido de memoria y ya no te va a encajar ninguna frase. Entonces yo te recomiendo que entiendas, que no memorices, porque se te puede olvidar a los cinco minutos, puede que te pase eso en el examen y además que no aprendes nada. Entonces ¿de qué te ha servido? El segundo es que hagas apuntes limpios. No es lo mismo que estudies con un apunte que esté desordenado, con tachones y a lo mejor esto es cosa mía, es mi opinión, es mi experiencia, con un solo color, que haciendo un apunte limpito, sin tachones, sin borrones, con más de un color. No te digo que esté todos los apuntes llenos de colores, pero por ejemplo mezclar el negro con el blanco, el negro con el azul, perdón, o el negro con el rojo, como a ti más te guste, pero no de un solo color porque los colores lo que hacen es llamarte la atención y como que, no sé, a mí me gusta más hacerlo con más de un color, pero eso ya depende de todo el mundo. Pero eso sí, tiene que estar siempre limpio. Tampoco os digo que para que sea un apunte limpio hace falta tener dibujitos como aquí o unos títulos súper curados, eso ya depende también de cada uno. Si tú lo quieres hacer más currado y pasar más tiempo con eso, pues vale, pero os voy a enseñar distintos ejemplos de apuntes limpios que no hace falta que sean con dibujitos o con títulos muy cargados, con que no tenga tachones ni borrones es suficiente. El tercer truco es que subrayes lo importante, porque si subrayas todo el libro no se te va a quedar ni la mitad de la información y a lo mejor esa información es algo que no te sirve, entonces subraya siempre lo importante, que es lo que te va a servir y lo que te va a ayudar. El cuarto truco es parecido al que he dicho antes, es el de los títulos en otro color y en mayúsculas si puede ser. Voy a poner ejemplos y a mí me ha servido mucho porque es que los títulos siempre te los suelen preguntar, es lo que más te preguntan, yo me he dado cuenta. En un examen lo que más te van a preguntar son los títulos, así que para que eso se te quede y te lo aprendas mejor es poniendo en mayúscula que te llame la atención y con otro color. Si estás por ejemplo escribiendo siempre en azul, pues los títulos en negro o en rojo o en verde, en algún color que te llame siempre la atención. El truco número 5 es hazte un planning. Por ejemplo, si tienes muchas materias y te estás agobiando, hazte un planning con tus horas, con tus materias, todo. Os voy a poner un ejemplo aquí para que veáis cómo se hace un planning. Yo me los hacía y me funcionaba mucho porque tenía muchas materias y entonces me agobiaba y veía que no podía estudiar todas y haciéndote un planning puedes estudiar todas. Si no lo quieres hacer a mano porque te da pereza o cualquier cosa, en internet hay plantillas sobre esto y solo tienes que escribir la materia. Lo demás ya está todo puesto. Entonces no seáis vagos y haceros un planning que os va a funcionar. El truco número 6 también es muy importante porque es el de estudia todos los días y no el día de antes del examen. ¿Por qué? Porque si cada día le dedicas un par de horitas o una horita a cada materia, no te digo que estés estudiando 8000 horas después del colegio, pero si por ejemplo sabes que te va a entrar un examen dentro de poco de esa materia, pues días antes, incluso si puede ser un mes antes para que no estés tan agobiado, ve repasando la materia. Incluso todos los días, todos los días lo que hayas dado en clase lo estudias, entonces así te será mucho más fácil y lo recordarás porque lo habrás aprendido, no memorizado, entonces te será mucho más fácil el día del examen haberlo cogido antes y no el día de antes que tendrás muchos problemas. Entonces te recomiendo que estudies días antes o incluso si puede ser todos los días un ratito, que no pasa nada. El truco número 7 es elige un lugar de estudio apropiado, es decir, sin ruidos exteriores, si puede ser sin el móvil, por favor, sin el móvil, que es una distracción muy grande, en un lugar donde tengas una mesa y una silla, porque si te pones por ejemplo a estudiar en una cama, pues a lo mejor te duermes de aburrimiento o cualquier cosa. Tiene que ser en un sitio donde haya luz natural también y en una mesa, en una silla donde no te puedas dormir, sin distracciones, sin ruidos exteriores, cualquier cosa. Pero siempre en una silla y en una mesa, por favor, en una cama no. El truco número 8 es el de grábate y escúchate. ¿Por qué? Porque bueno, hay gente que no le gusta leer o le cuesta leer o le da pereza. Entonces yo creo que el mejor método es este, porque sirve para grabarte tu voz y escucharte. Entonces eso va a hacer que tú entiendas la materia y cada vez la vayas entendiendo mejor, cada vez contra más te estés escuchando más lo vas a entender. Entonces es un buen método para estudiar. El método 9 consiste en repasar por la noche y el día. Es decir, lo voy a explicar. Tú al día antes del examen tienes que repasar por la noche porque dicen que se quedan mejor las cosas y luego volver a repasar una hora antes del examen. Es decir, por la mañana, por ejemplo, te levantas y antes de ir al colegio te lo repasas y es mucho mejor que a lo mejor irte sin repasar o por la noche no tocarlo hasta X horas que te vuelvas a levantar. Es lo mejor que puedes hacer, repasar antes de irte a dormir y después de levantarte. Se te va a quedar mucho más la información y lo vas a entender mucho mejor. Contra más lo leas, más vas a entender. Eso siempre. Y el 10 y último truco es el de haz simulacros de examen. Es súper importante hacerte simulacros de examen. Os voy a poner un ejemplo aquí y es porque básicamente te ayuda muchísimo porque, vale, no dirás, no van a salir igual las preguntas, pero te sirve muchísimo porque es que es como que ya te estás preparando, entre comillas, te estás preparando el examen y sabes a lo mejor que por ahí van a ir los tiros y te lo vas a preparar mucho mejor. Y escribir también es súper importante porque ayuda a que se te quede, a que lo entiendas. Entonces es un buen método. Por favor, usarlo, hacer simulacros de examen que siempre ayuda. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no dudéis en suscribiros y darle a la campanita y en seguirme en en Instagram y en Twitter. Y por favor, comentad, que me gusta mucho leer vuestros comentarios. Y nada, si os ha gustado y queréis algo más similar o cualquier otra cosa, ya lo sabéis. Like, compartir y suscribiros. Adiós.